Hola a todos señores y bienvenidos al Giuseppe Meazza en Milán. Como sabrán, este estadio también es conocido como San Siro. Pero cuando juega de local el Inter, pasa a llamarse Giuseppe Meazza. Esto es Argentina contra Italia. Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. Hola Mariano, un saludo para todos. Qué suerte que estén todos allí. ¡Golazo! ¡Gol! Acarició la pelota. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan señores, así es como se hace un contraataque perfecto. Italia se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Di María. Messi se muestra y la recibe. Derossi. El arquero la manda lejos. Agüero. Di María. Recibe con peligro. Sin problemas la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Higuaín. Así va, tiene una gran chance. Se la saca de encima. Belé. Traba, presiona y recupera el balón. Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco los esquemas. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Parolo. Un pase fuerte hacia adelante. Biglia. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Giaccherini. Darmian. Pelé. La juega larga. Cerquita del córner. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Metió el disparo. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y a los defensores. Todo el equipo ha estado muy bien. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Tiro libre por esa dura falta. Pelé. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Salieron con todo del vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo. Chiellini, Terossi, Florenzi, Pelle, Darmian, Pelle, a ver quién va, tremendo corte, impecable, es de manos, otro saque de manos, esto es saque de banda, ahora, centro al corazón del área, le faltó decisión en esta jugada. El que saca el centro sabe bien dónde tirarlo, y el que lo recibe sabe bien dónde tiene que estar parado, juegan prácticamente de memoria, y que no les quepa la menor duda, esto es fruto de los entrenamientos. Darmian, está atento para rechazar, la manda hacia adentro, atención, es una buena posibilidad, cómo lo perdonaron, se salvaron. La resuelve reventando esa pelota. Bien parado para rechazar. Abre muy bien la defensa con este pase. Está habilitado. Y se animó a encararlo nomás, eh. Así que estaba bien plantado el defensor. Chiellini. Tira un pase largo hacia adelante. Eder. Viglian, la tira lejos de su campo. Fíjense cómo los defensores guardan siempre una cierta distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda de la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Ahí va el centro de Higuaín. Llega justito el despeje. Llega justito el despeje. Llega justito el despeje. Llega justito el despeje. Di María. ¡Qué calidad! ¡Di María! Pelota rechazada con firmeza. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa. Que tuvo un trabajo espectacular. Muy ajustados los dos equipos en el trabajo.